Esto comienza, 3, 2, 1 Y el cantautor nacional está con nosotros Nos amamos a Marco Que es Raúl Alquírico Y no detrás Ahí está mi gente, tu gente, tu gente Del hoy Palacios, el abrazo de la perna por Raúl Alquírico Del artista, el amigo, el amigo, el artista Ahí está la familia Palacios Arriba, mil más buenos Arriba, mil más buenos ¡Vamos! Yo quisiera que la mujer levante los brazos, a ver dónde están las mujeres, las mujeres mentirosas, y las mujeres sinceras, levante la mano, las mujeres sinceras. ¡Ay, no, ay! ¡Ay, no, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están los mayas, muchachanos? ¡Arriba, las mujeres! ¡Vamos! ¡Arriba, las mujeres! 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 ¡Gora!